ok amigos esta rutina para hacer en casa son 7 minutos mente y corazón mente y corazón eso vamos enfócate mente y corazón mente y corazón empujate empezamos vamos así vamos 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 y seguimos seguimos vamos tú me diste vida eterna volví a soñar diste alegría a mi historia estoy listo para celebrar estoy listo para danzar nada ni nadie me detendrá pues solo en Jesús tengo gozo en mi boca hay alabanza hay fiesta y danza doy gritos de alegría este es un nuevo día tengo gozo tengo otra oportunidad mis lágrimas cambiaste y jamás volveré atrás me llevarás de gloria en gloria estoy listo para celebrar estoy listo para danzar estoy listo para danzar nada ni nadie me detendrá pues solo en Jesús tengo gozo en mi boca hay alabanza hay fiesta y danza doy gritos de alegría este es un nuevo día tengo gozo en mi boca es un nuevo día tengo gozo en mi boca y alabanza hay fiesta y danza con mi apoyo con miация de alegría este es un nuevo día tengo gozo tengo gozo oh 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 vamos Y los redimidos Me sacó de los dos en agosto y borró mi pasado tan doloroso Glorioso, maravilloso, por tu gracia reboso de gozo Me hiciste a tu semejanza, en ti te he puesto toda mi confianza Mi castillo fuerte es mi esperanza, tú cambiaste mi lamento en danza Y yo no sé qué fue lo que viviste, yo no sé, pero me redimiste Yo solo sé, que sé, que lo sé, que nueva vida me diste Lo mejor que hice fue seguirte, un millón de versos quiero escribirte Cómo no alabarte y bendecirte, mientras tenga vida voy a servirte Tengo gozo, en mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría, este es un nuevo día Tengo gozo, en mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría, este es un nuevo día Tengo gozo Mientras tenga vida voy a servirte Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Gracias.